Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Cristóbal Luján, pastor de la primera iglesia bautista de Zapulpa. Bueno, qué triste que tenemos que comunicarlos así, pero pues es lo que tenemos que ser. Como gustaría estar con ustedes en este momento, aquí tomando un cafecito, comiendo un panecito aquí con ustedes y teniendo el compareadismo con ustedes cara a cara. Pero pues simplemente es algo que tenemos que ser. Tenemos que ser pacientes y saber que esto va a pasar. No creo que esto es fácil, es algo difícil. Siempre estar hablando a una cámara, predicándole básicamente a Aaron que está atrás de la cámara, pero de total es lo que vamos a hacer con entendiendo que ustedes espero que me escuchen en sus casas. Bueno, nosotros vamos a poder publicar este video a través de WhatsApp, a través de nuestro Facebook y a través de YouTube. So va a estar disponible en esos medios para que usted lo pueda mirar. Lo vamos a poner el domingo para que usted lo mire en la mañana con su familia. Esto es una nueva experiencia para todos nosotros. Esto de el virus corona que estamos pasando por es algo que yo nunca he pasado por. Y pues sí, esto es algo que es preocupante, alarmante. A lo mejor nos da miedo. Pero pues quiero hablar un poquito de eso ahora, ¿verdad? Hay un escritor que me encanta mucho, se llama C.S. Lewis. En realidad es un actor que ha escrito muchos libros y uno de los libros que él escribió es la serie de Narnia. Él escribió todos esos libros. Quizás usted ha visto esas películas. Y hubo un tiempo que se había descubierto cómo hacer una bomba atómica. Y la gente empezó a entender la realidad de lo que era la bomba atómica y del poder y de lo que podía destruir en el mundo y de lo que podía ser. Y la gente estaba muy preocupada con la bomba atómica que ya está, que se va a terminar el mundo nomás con una vez que se enoja a alguien y el mundo va a ser destruido y todo eso. Entonces, él escribió esas palabras. Y yo creo que esas palabras los pueden ayudar a alientarlos un poquito también a través de este virus de corona porque también estamos preocupados, ¿verdad? Tenemos miedo. Mira lo que él dice sobre la bomba atómica cuando salió. Y voy a añadirle yo el virus corona. En cierto sentido, pensamos demasiado de la bomba atómica y quizás de la coronavirus. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Me siento tentado a responder. ¿Cómo? ¿Cómo habrías vivido en el siglo XVI cuando la pesta visitaba Londres casi todos los años? ¿Cómo habrías vivido en la época de vikinga cuando los atacantes de la Escandinavia podrían aterrizar y cortarte el cuello cualquier noche? ¿O de hecho, cómo ya está viviendo en una era de cáncer, en una era de sífilis, en una era de parálisis, en una era de ataques arios, en una era de accidentes automovilísticos? En otras palabras, no conocemos exagerando la novedad de nuestra situación. Créeme que, querido señor o señora, usted y todos sus seres queridos ya fueron condenados a muerte antes de que se inventara la bomba atómica o que viniera el coronavirus. Un porcentaje bastante alto de nosotros moriríamos de manera desagradable. De hecho, teníamos una gran ventaja sobre nuestros antepasados y los anestéticos, y todavía lo tenemos. Es perfectamente ridículo seguir llorequeando y dibujando caras largas porque los científicos han agregado una opción más de muerte dolorosa y prematura a un mundo que ya estaba lleno de tales oportunidades, y el que la muerte en sí misma no era una posibilidad, sino una certeza. Este es el primer punto que se debe hacer, y la primera acción que se debe de tomar es unirlos. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica o el virus corona o otro virus que podría venir, deje que esa bomba o virus, cuando llegue, los encuentre haciendo cosas sensibles, humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando juegos, conversando con nuestros amigos, jugando dardos, no acurrecados como ovejas asustados y pensando en bombas o en virus. Pueden romper nuestros cuerpos, un micrófono puede hacer esto también, pero no necesitan dominar nuestras mentes. C.S. Lewis estaba tratando de decir, hey, no te preocupes, la muerte siempre ha estado, siempre va a estar y siempre ha existido. Hay muchas maneras de cómo vamos a morir, y no debemos de aquí acurrecados, estar escondidos con temor de lo que viene. Simplemente tenemos que tener fe en Dios y saber que Él está en control. Y no vamos a temer. La primera cosa que tenemos que entender es que nuestra vida es frágil y nosotros no estamos en control. Salmos 103, 15, 18, dice lo siguiente. Vamos a buscar en sus Biblias. Salmos 103, 15. Dice, El hombre como hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pase el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas su misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí vemos que el sarmista está comparando nuestra vida como la hierba del campo. En el Nuevo Testamento, Santiago compara nuestra vida como el vapor que sale de agua hirviendo. Lo que quieren que entendamos es que la vida de nosotros, a comparación de la eternidad, es corto, es un tiempo de corto palazo. Y el sarmista no está mirando tanto en el día, sino está mirando quién está en control del día. Salmos 90, 12, hermanos, voltean sus Biblias. Dice así. Enseñados de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí el sarmista está pidiéndole a Dios que le enseñe a tener sus días contados, y que traigamos sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Es entender que tenemos que tener en prioridad qué es lo importante. Qué es lo que va a traer sabiduría en nuestro día. En qué debemos invertir nuestro tiempo. Entender que nuestros días están contados. Entender que vamos a morir. Yo creo que muchos creemos que no vamos a morir, que siempre vamos a vivir en este mundo. Y por eso podemos seguir adelante con nuestros planes, pensando nomás en lo que nosotros necesitamos en el momento, lo que nosotros queremos hacer, no importando lo que a veces Dios quiere que hagamos. La verdad creemos que estamos en control de nuestras vidas. Tenemos teléfonos inteligentes que los ayudan a controlar muchas cosas de nuestra vida. Nos ayudan hasta a controlar nuestras casas. Hermanos, acabamos de comprar una estufa, y puedo programar mi estufa a través de mi teléfono. Es increíble lo que podemos controlar con nuestros teléfonos. Y creemos que estamos en control. Y luego llega algo como la coronavirus, que los da una cachetada. Discúlpame. Y luego llega algo como el coronavirus, que como que los da una cachetada en la cara, que los hacen saber que no estamos en control. Entonces, cuando entendemos eso, nos causa temor. Y un tipo de temor que algunos actúan irracionalmente, y compran todo el papel génico. La reacción de la gente que estamos viendo, que están comprando todo, que eso es una reacción común. Cuando están realizando que ellos no están en control, están tratando de agarrar control de sus vidas otra vez. ¿Nunca le ha pasado esto cuando usted no está en una situación que usted no puede controlar, que simplemente acude a algo como la comida? Es algo que pasa. Cuando no tenemos control, buscamos algo para llenar ese hueco en nuestro corazón que estamos realizando, que no estoy en control con otra cosa. Ahorita, pues, la gente se está tratando de surtir con todo lo que hay en la Walmart y en las tiendas. Pero, hermanos, nosotros no debemos de llenarnos de esos tipos de cosas. Debemos de llenarnos de las cosas de Dios. Esto, en realidad, es un buen tiempo para nosotros. En mi debilidad, yo descanso en la fuerza de Dios. Él es el que está en control. Estas situaciones me hacen entender eso, que yo no estoy en control. Él está en control. Esta situación no te debe de llevar a ver... Disculpame. Esta situación te debe de llevar a ver las cosas importantes en tu vida. ¿Qué es lo importante? Debe de estimularlos a analizar qué son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que debemos de invertir en nuestro tiempo? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que estemos haciendo? Pues vemos en Hebreos 10, 24, algo que Él quiere que nosotros seamos, que estemos haciendo. Utenen sus Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice así. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Dice, consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. El escritor de Hebreos quería que los cristianos hicieran esto. ¿Cuántos de ustedes han tomado un tiempo para considerar algo? Quizás usted diría, ya viene el verano, ¿qué vamos a hacer como familia de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer para pasar tiempo como familia? Y se sienten como familia y consideran qué van a hacer, el gasto, dónde van a ir, dónde se van a quedar, cosas así, etc. Pues aquí, el escritor de Hebreos está diciendo, considera cómo tú puedes estimular a otros amor y a buenas obras. ¿Tú te has sentado a considerar cómo tú puedes hacer esto? ¿Cómo tú puedes animar a otros amor y a buenas obras? Pues tienes un teléfono, hermanos. Utilízalo en este tiempo. Quizás algunos de nosotros no vamos a poder salir, no vamos a poder visitar. En realidad, los recomiendan que no vayamos a visitar a personas de mayores de edad y cosas así. Pero aún así, no significa que no puedes estimularlos, que no puedes considerar una manera de poder alcanzarlos y demostrar el amor que tú tienes por ellos, para que ellos también puedan seguir demostrando ese amor. Puedes llamarles por teléfono, puedes llamarles por video chat. Hay muchas cosas que podemos hacer. Puedes llamarles a los familiares que no conocen a Dios. Quizás ellos están asustados ahorita, tienen mucho temor y tú puedes platicarles de la esperanza que tú tienes en Dios, de que tú no tienes temor porque tú tienes a Cristo en tu corazón y puedes compartir el Evangelio con ellos. Quizás tu vecino, si no es peligroso, puedes ir a visitar a tu vecino a ver qué necesitan ellos. A lo mejor hay alguien que está, que tus familiares son grandes, son mayores. Pues para este virus es más peligroso para nuestras personas de mayor edad. Entonces, ¿qué podemos hacer para llevarles mandado, llevarles leches que necesitan? Algo que ellos necesitan que podemos llevarlos y dejárselos a sus puertas. ¿Cómo podemos demostrar el amor y estimular el amor entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted consideraba cómo animar a otras personas? Me pongo a pensar en Salomón. Él tenía todo. Dinero, mujeres, hogares, palacios, jardines, animales. No le faltaba nada, pero él escribió en el libro que todo era vanidades. Todo era vanidades. Que no era, que no valía nada todo lo que él tenía. Que no más debíamos enfocarnos en Dios. Entonces, eso fue el último entendido que él tenía. Que entendemos que todo lo de este mundo son vanidades. En este tiempo es importante, quizás, no necesito una nueva camioneta. Quizás no necesito nuevos muebles. No necesito una nueva casa. Quizás es un buen tiempo para distinguir qué es lo importante y qué realmente necesitamos y qué es lo que tiene sentido en nuestras vidas. Este tiempo es quizás un regalo. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, ¿qué es lo que le va a importar a Dios? ¿Le va a importar a Dios que tú tengas una cuenta de oros y una cuenta de cheques? ¿Que tienes un dinero alzado? ¿Le va a importar el número de zapatos que tú tienes en tu closet? ¿Le va a importar la ropa que tú tienes? ¿O los muebles que tú tienes? ¿O cualquier cosita que consume en nuestras vidas? ¿Qué es lo que le va a importar a Dios? Regresamos en Salmos 138. Salmos 138. Dice lo siguiente. Versículo 2. Me posaré así a tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me postraré así a tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Vamos a estar postrados delante de Dios. Y dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En esta semana es importante pasar tiempo en su palabra, en la palabra de Dios. Y repite ahí que engrandece su palabra y luego habla de engrandecer su nombre. ¿Cómo podemos engrandecer el nombre de Dios? Siempre me gozo cuando me dicen algo agradable de mis hijos. De una manera u otra están engrandeciendo nuestro nombre, ¿verdad? Y pero como cristiano, ¿cómo nosotros estamos engrandeciendo el nombre de Jehová? ¿Qué podemos hacer? Quizás hay alguien quien puedes ayudar, que tiene miedo. Puedes compartir con ellos la esperanza que tú tienes en Jesús. No sé, hermano, quizás alguien que no está trabajando, usted le puede ayudar. Echarle la mano un poquito. Esto es algo que deseamos pasar por. Esto no es algo que deseamos pasar, pero Dios puede ser glorificado a través de nosotros. Y cómo reaccionamos en este tiempo. Me recuerdo de la historia de José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y luego pasó por muchos años en la cárcel. Pasó por muchos tiempos muy difíciles. Pero llegó un punto que Dios lo levantó. Y él llegó a ser el segundo encargo en todo egipcio. Y él estaba en cargo de repartir la comida. Y un día llega a sus hermanos a pedirle a él comida. Tenían todo derecho y poder para poder hacerles daño, hacerles con cualquier cosa que él quería. Pero los perdedor no. Y les dijo estas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó el bien. Esto es triste, esto es feo. Pero podemos glorificar el nombre a través de esta situación que estamos. Pablo pasó por muchas pruebas. Y él escribió lo siguiente. En Filipenses 4.4. Filipenses 4.4 dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice siempre. Esté contento. No dice nomás cuando tienes dinero en la cuenta de cheques. No dice nomás cuando tienes buena salud. No dice nomás cuando está todo corriendo bien en tu vida. No, aquí está diciendo, regocijaos siempre. Y luego lo repite. Regocijaos. Hermanos, regocijanse en el Señor. Regocijanse en que de una manera Dios va a ser glorificado. Y puedes, y nosotros puedes usarlos a nosotros como instrumento para hacer eso. Y luego mira lo que dice Pablo. Sigue diciendo en versículo 5. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que sea conocida nuestra gentileza. Este es nuestro tiempo para activarlos. ¿Cómo podemos ministrar a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ministrar a los que nos rodean en nuestros vecinos? ¿Qué podemos hacer para demostrar nuestra gentileza? Orar a Dios que le muestra cómo usted puede servir y ayudar a nuestra comunidad. Y también no ponerse en peligro y no ponerse en situaciones difíciles. Versículo 6 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se preocupen hermanos. Está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo los Pablo que pasó por muchas situaciones en la cárcel. Navegando, muchas diferentes enfermedades, golpeado, muchas cosas. Y él dijo a nada estéis afanosos. No te preocupes. Ore a Dios. Pídele a Dios. Ese es el tiempo que nos pongamos de rodillas y tengamos fe en pedirle a Dios. Y en toda oración dice, Que se hayan conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego. Y también acciones de gracias que tenemos lo que tenemos. Y mira lo que va a pasar si nosotros ponemos nuestra fe a Dios y oramos a Dios. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a hacer hermanos. Vamos a orar a Dios. Le vamos a decir que Él nos consuele, que Él nos fortalece en este tiempo. Le vamos a pedir consejo en cómo nosotros podemos ayudar a nuestra comunidad. Ayudar a los que nos rodean. A hablarle a nuestros familiares. A compartir a Cristo. Aprovechar este tiempo que todos están con miedo o con temor. Los que no conocen a Jesús tienen temor. Tienen miedo y tú tienes las palabras para consolarles, para darles esperanza. Entonces yo quiero que en este tiempo estemos orando para poder ministrar, para poder ayudar. Ahora la cosa también. Tenga prudencia, tenga cuidado. No se pongan en una situación cuando usted puede causarle peligro a alguien o oponer en peligro a más personas. Pero sí, esto es nuestro tiempo para activarnos. Y vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar por nuestra comunidad. Que este virus venga y se vaya. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestro presidente. Y por los líderes de este gobierno de nosotros. De todo el país y estatal y local también. Vamos a orar por los doctores y las enfermeras. Que aún así ellos todos los días se ponen en riesgo con este virus. Pero siguen adelante trabajando. Y vamos a orar por nosotros. Y cómo nosotros podemos ministrar a los que nos rodean. Les dejo con este último versículo. Apocalipsis 21.4 Vamos a ver Apocalipsis 21.4 Dice Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasarán. Hermanos, va a llegar un día que este mundo se va a terminar. Jesús va a regresar. Y Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Ya no va a haber muerte. Ya no va a haber enfermedades. Ya no va a haber nada de las cosas que estamos pasando por. Gloria a Dios por esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Que tenemos la tecnología para todos los modos poder comunicarnos. Todos los modos poder abrir tu palabra y estudiarla. Padre Santo, en este tiempo que estamos aquí pasando por esta situación, délos fortaleza. Quítalos el temor. Ayúdalos a entender que tú estás en cargo. Que tú estás en control. Que tú vas a cuidar de nosotros, Padre Santo. Ayúdalos a aprovechar este tiempo para acercarnos más a ti. Para administrar y ayudar a los que nos rodean. A llamarles por teléfonos. Animarlos con tus palabras. Para compartir el Evangelio para esos que no te conocen. Hay muchos que nos rodean, que tienen mucho miedo. Y que ese es un buen tiempo para compartirles de ti, Padre Santo. Padre, te ruego por todos nosotros, por nuestra comunidad, por nuestro país. Que este virus ya pase, Padre Santo. Que no tome la vida de muchos, Padre Santo. Que podemos controlarlo, que podemos encontrar la solución, la cura o algo que les puede prevenir en agarrar la enfermedad, Padre Santo. Padre, te pido por las autoridades que están en cargo de nosotros. Por nuestro presidente, por el gobernador, por nuestro alcalde, Padre Santo. Te ruego por todos ellos que tienen que tomar las decisiones. Que ellos sienten que es para nuestra mejor seguridad. Te pido por todos los doctores y las enfermeras. Enfermeras que con día, con día, ellos se levantan y van al hospital. Van a las clínicas y se ponen en riesgo por nosotros. Cuida de ellos. Cuida de ellos, Padre Santo. Y Padre, más que nada, te pido que por nosotros, individualmente, protéjalos de esta enfermedad. Protéjalos, protéjalos a nuestras familias, Padre Santo. Y de vuelta, repito. Ayúdalos, glorificar tu nombre en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.